Oh, check it, el star de bloque Revolución urbana, el ritmo suena, esto no para Nenas entrando al party, DJ se prepara Esto es lo nuevo, star de bloque La voz que el mundo quiere Timote, muévete, revienta tus caderas Porque ella se me pega y no para de bailar Timote, muévete, revienta tus caderas Aquí no hay problema si te quieres pegar Síguelo bailando y síguelo gozando Ae, 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 no pares de mover tu cuerpo Síguelo bailando y síguelo gozando Ae, 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 no pares de mover el cuerpo Raleza de juguera, mueve y te perrea Vienta tu estrella, pegue si vea Sienta la presión del star de bloque La evolución, aunque que sea, dicta mi flow Ya mi movimiento es tío violento Ella me atrapa y no puedo parar Es que se me pega y comienza a sudar Un poco de hielo, un poco de ron Estar de bloque forma el vacilón Así que mami póngase bien prendía Que te paríe de amanecía El ritmo suena, esto no para Nenas entrando al party, DJ se prepara Esto es lo nuevo Estar de bloque en la voz que el mundo tiene Timoti, muévete, revierta tus caderas Porque ella se me pega y no para de bailar Timoti, muévete, revierta tus caderas Aquí no hay problema si te quieres pegar Síguelo bailando y síguelo gozando Ae, 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 no pares de mover tu cuerpo Síguelo bailando y síguelo gozando Ae, 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 no pares de mover El box on the box Oye, DJ, sigo la columna y revienta ese bajo El party no cabe, te pega, me pego, no fumo hasta abajo Aquí la gata no busca un relajo Quiero tenerla y bésala a usted En mi cuarto te quiero poseer Amanecer contigo Partiendo por tu cuello, llegando a tu ombligo Un poco de hielo, un poco de rock Estar de bloque en formar vacilón Así que mami, póngase bien prendía Que te parie de amanecía El ritmo suena Esto no para Nenas entrando al party, DJ se prepara Esto es lo nuevo Estar de bloque La voz que el mundo tiene Timoti, muévete, revierta tus caderas Porque ella se me pega Y no para de bailar Timoti, muévete, revierta tus caderas Aquí no hay problema Si te quieres pegar Síguelo bailando Y síguelo gozando Ae, 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 ae Pues querías throw, esto es mi throw Pues toma mi throw, pues toma mi throw, pues toma, toma, toma mi throw